¿Sabías que Riley? Sí, nuestra querida Riley aparece en la película Buscando a Dory. Cuando Dory está en el Instituto de Vida Marina, hay una excursión escolar en curso, y si te fijas bien notarás que uno de los niños que está allí es precisamente Riley de Intensamente. Y si tienes dudas, nota que uno de los chicos que está en la misma escena es el mismo chico que se sienta detrás de Riley con la camiseta que dice 86. Él está usando la misma camiseta en el acuario. Y esto tiene todo el sentido, ya que en la película, Dory sale de Australia y va a California en Monroe Bay, que está a 233 millas de San Francisco donde vive Riley. Es decir, realmente la escuela de Riley visitó el instituto donde estaba Dory. Esta es solo la primera de las 20 apariciones de personajes de Disney en películas que vamos a mostrar. Quédate con nosotros hasta el final del video y comprueba todo. Todos sabemos que las aves pueden migrar largas distancias, incluida Disney. Por esta razón, la empresa decidió hacer que el mismo pájaro que estaba en red, que tiene lugar en Canadá, apareciera en la serie de Doug, el fiel perro de Carl Deopp, que vive en los Estados Unidos. El episodio es aquel en el que Doug tiene sus enfrentamientos con la ardilla. ¡Esta serie es genial! En Toy Story encontramos una de las referencias más sutiles e interesantes entre personajes de Disney. Cuando Woody ayuda a Bonnie a crear a Forky, un nuevo juguete, podemos notar que en la misma habitación de Bonnie hay una niña con una ropa morada en el fondo. Créelo o no, esa niña no es otra que Boo de Monsters, Inc. Lo que significa que Boo y Bonnie son compañeras de clase en el jardín de infantes, y que probablemente el universo de Toy Story y Monsters, Inc. están en la misma dimensión. En red encontramos otra referencia muy pero muy genial. Cuando Mei Li se transforma en el panda rojo gigante, sale corriendo desesperada por los pasillos de su escuela, y en el camino se topa con dos estudiantes que estaban pasando y los derriba. Nota que cuando la chica cae al suelo podemos ver su rostro, y es completamente idéntico al de Riley de Intensamente, solo que con los ojos marrones en lugar de azules. Parece que esta vez Disney quiso ahorrar un poco y usó el dibujo de Riley para ganar tiempo en la producción de la película. Si viste Lilo y Stitch, o simplemente tienes Disney Plus, en cualquier caso, probablemente no notaste que en la escena en la que Lilo va a la ventana a ver la supuesta estrella fugaz, si miramos hacia la esquina de la ventana veremos un peluche de Dumbo. Dumbo es ese pequeño elefante que puede volar usando sus orejas, y es uno de los personajes más famosos de las antiguas películas de Disney, es decir, es una referencia histórica. En Shibideal Rescatadores, no faltan las referencias a otras películas y dibujos animados de Disney, y para citar todos los personajes necesitaríamos un video solo para eso. Así que vamos a hablar de algunas apariciones más subliminales de la película. Por ejemplo, en la escena en la que los dos hermanos están en la sala de evidencias tratando de resolver el caso de animaciones desaparecidas, vemos algunos artículos que son muy geniales. Por ejemplo, arriba está el señor o señora cara de papa, ¿verdad? Como no está completamente ensamblado, no podemos decir con certeza, pero definitivamente es uno de los dos. En esa misma escena en la sala de evidencias, también podemos ver un artefacto muy genial, el sombrero de Pepe Grillo, que es la conciencia de Pinocho en la película clásica. Es en serio, no me canso de ver películas de Disney. ¿Y tú? Y hoy para honrar a la mayor empresa de animación y dibujos animados de la historia que marcó la infancia de millones de niños, comenta abajo hashtag Disney. Hablando una vez más de Red, vemos una referencia muy genial. ¿Recuerdas al chico de la escuela por el que May Lee tenía un gran flechazo? Nota que en la camiseta del chico está escrito escápula, y por supuesto que no es por casualidad, ese es el mismo nombre de la banda de rock metal que vemos tocando en la Tierra de los Muertos en Coco. Es decir, probablemente fueron una banda de rock muy famosa en el pasado, y al chico le gustan las canciones de rock antiguo. En esa misma competencia musical que tiene lugar en la Tierra de los Muertos, vemos otra referencia a un personaje mucho más antiguo. Nota que el esqueleto medio emo que toca solo varios instrumentos está usando una camiseta con una foto propia, o sea, con una calavera. Esta es simplemente la misma camiseta que Sid, ese niño malvado de Toy Story, usaba en la primera película de la franquicia. Lo que fue suficiente para que algunos fanáticos crearan la teoría de que ese esqueleto sería el propio Sid en el más allá. Pero sinceramente, creemos que es solo una referencia, ya que aparece muy rápidamente en Toy Story 3. ¿Recuerdas que mencionamos que Boo aparece en Toy Story 4? Pues sí, ella aparece más de una vez en la película. En la escena en la que Buzz queda atrapado en uno de los puestos del parque, vemos a una pequeña niña intentando derribar los cohetes para poder elegir un premio. Y aunque golpea a los cohetes, no caen. Cuando ella mira al empleado del parque, podemos ver que es la misma niña que está en la clase de Bonnie. Es decir, es realmente Boo una vez más. Ahora vamos a hablar de dos películas de Disney que se desarrollan casi exclusivamente en el mar, Moana y La Sirenita. Todos sabemos que La Sirenita es uno de los mayores clásicos de Disney. Probablemente por eso, los animadores de Moana decidieron hacer un pequeño homenaje a uno de los personajes de la película, Flounder. En el clip donde Maui canta en la película de 2016, vemos por un breve momento al fiel amigo de la princesa Ariel apareciendo entre los peces de la escena. Lo cual tiene todo el sentido. Después de todo, las sirenas dominan los mares. Además de que los directores de la película Moana fueron los mismos que dirigieron La Sirenita, Ron Clements y John Mosker. Un hermoso homenaje. También vemos en otra película dirigida por la misma dupla la aparición de otro personaje muy importante de La Sirenita. En Aladdin, la película de 1992, vemos a Sebastián, otro amigo de Ariel y maestro de la corte del rey Tritón. Cuando el genio está leyendo el manual de cómo convertir a alguien en un príncipe Disney, Sebastián aparece y aprieta el dedo del genio. Pero él no es el único personaje que el genio hace aparecer en la película de Aladdin. Porque antes de que aparezca Sebastián, el ser de poderes cósmicos y fenomenales simplemente se transforma en Pinocho, igualito al de la película de 1940 de Disney. Por supuesto que en la escena hizo referencia al muñeco de madera para llamar a Aladdin mentiroso. Pero fue muy genial ver esta aparición de este personaje histórico. Si has llegado hasta aquí, seguramente disfrutas de las películas de animación y dibujos como nosotros. Así que suscríbete al canal si aún no estás suscrito, para no perderte los próximos videos. Ahora hablando de Soul, lanzada en 2020, cuando Joey va a afeitarse y cortarse el cabello, el barbero habla sobre su hija. Y al fondo podemos ver una foto del papá baboso con su hija. Pero lo que más llama la atención en realidad es el pequeño juguete que está sosteniendo, que es un conejito igualito al que aparece en Toy Story 4 y entra en conflicto con Buzz. Solo no sabemos si es el mismo personaje o solo un modelo igual. El genio de Aladdin no es el único ser mágico de Disney que puede cambiar de forma, porque Maui también puede hacerlo, después de recuperar su anzuelo mágico que estaba con Tomatoa. Y cuando él está transformándose en varios seres, vemos por un momento que se convierte en Sven, el reino de Kristoff, el compañero romántico de Anna en Frozen. Esta es definitivamente una referencia cruzada muy genial. En Coco también encontramos otra referencia cruzada muy genial. Cuando Miguel está corriendo por la feria de su ciudad, pasa por una calle donde varios muñecos están colgados. Si pausas la escena y miras bien, verás que estos muñecos son versiones de peluche, de Buzz y Goody, los dos protagonistas de Toy Story. Parece que a Disney realmente le gusta hacer referencias relacionadas con la franquicia de películas de juguetes. Y me encanta cuando lo hacen. En la emotiva escena final de Monster Sing, vemos varias referencias a personajes y elementos de Disney y Pixar en la habitación de la pequeña Boo. Por ejemplo, podemos ver en la mesa de té de Boo a Jessie allí, como si Boo hubiera jugado con ella poco antes de ir al mundo de los monstruos. Incluso Boo termina entregándole la vaquera de Toy Story a Sullivan como si quisiera que él jugara con ella. Además de Jessie, también podemos ver la famosa pelota Pixar, que es el mayor easter ex entre todas las películas de la empresa de animación, con toda seguridad. También es otro elemento que Boo le entrega a Sullivan en su inocencia sin saber que estaban allí para despedirse por siempre. Pobre Boo. Y para finalizar la triste escena de la película de los monstruos, uno de los juguetes de personajes de Disney que Boo le entrega a Solly es un muñequito de goma de Nemo, de esos que hacen ruido cuando se aprietan. Y el detalle es que la película de Nemo ni siquiera se había estrenado aún, lo cual sucedió dos años después. Lo que indica que Pixar ya estaba trabajando en ella en el momento en que Monsters Inc. fue lanzada. Ya que hablamos de Nemo en Buscando a Nemo. En la sala de espera vemos a un niño leyendo una revista mientras espera su turno para ser atendido. Si miras bien, notarás que en la portada está la versión antigua del Señor Increíble de los Increíbles. Probablemente estaba leyendo un cómic retro de los héroes de Pixar. No lo juzgo, porque también disfruto de los cómics antiguos. Cada vez que veo las películas de Pixar y Disney, siempre estoy atento para ver si encuentro referencias a otros personajes e easter eggs porque seguro que aparecerán. Estamos dejando dos videos increíbles que estamos seguros de que te encantará ver. Mira los dos y luego dime cuál te gustó más. Gracias y hasta el próximo video.